Como la obra, todos sabéis, al final perjudica al comercio y a la hostelería porque no puede ser de otra manera. Al final esto es un obstáculo, pero creo que a la vez es muy necesario, porque al final con esta obra que estamos haciendo en la calle Peral con Risco, cuando esté terminada todo este comerciante y todo este hostelero que ahora mismo está sufriendo la obra, yo estoy segurísimo que van a estar encantados de cómo va a quedar esa calle. Bueno, no es mi parcela, no es mi concejalía la que lleva la obra y no puedo dar yo datos de cuándo va a estar la obra finalizada, pero puedo casi asegurar que para primeros de diciembre y antes de que empiece la campaña de Navidad estará terminada porque estamos poniendo todo de nuestra parte para que eso suceda y no haya ningún perjuicio en la campaña.